Que es que le he puesto la skin buena eh Ah no, que me la has jodido Se lo he jodido Se la habia puesto a mi ¿Cuál es la skin? Es en neutra ¿Cuál es la que? Neutra ¿Qué skin usas? La me das de no Bueno uso lo normal pero me ha dado por usar esta ahora ¿Cuál es ahora? Bueno da igual Ah bueno empiezan el combate, se la pela todo Venga let's go Ya dale, dale Ah Vime decide, Vime decide no empezar la partida GG no top Cabrón dándole des GG no top Vime decide no empezar la partida Tal cual hermano Vime decide no empezar la partida Porque patata Si Pero bueno, pero bueno, aquí 3-7 Cuidado Es así me parece que sea la verdad Pero yo creo que fue un gran papel Ah ¿No ves que acá está bien? Efectivamente Efectivamente Solo me fijo en una congada Así Creo que la mitad hay O sea, nos gustaría hacer Bueno, y viene, ¿no? 75 contra 71 de momento Porque los dos message agree Y ahora no se llega el eimento Pero en el Outdoor vamos a ver como se desarrolla esta partida En el 6-6-4-3, el 6-6, esperamos Ahí intenta buscar el T-5 y la verdad va a ser Y con ese T-5, ese T-5 que tampoco entra Y con ese T-5, ese P-5 Con ese T-5, ahí está Y con ese T-5 Un ataque aéreo Un ataque aéreo Y ahora cambiando a Paira para cenar el más chico de aquí. Un tortón como ese, vamos a ver si consigo matar. Yo consigo el primer remerito en el stage y hace el CP. O no, lo ha hecho Pedro a mi novia. Y se hace el que no mata porque empieza a ir y puede tomar nada. Muy bueno y empieza a subir mi camarada. Va ahí buscando subir un poco de porcentaje. Vamos a hacer el plazo de Dime y se neutralmente. Pero bueno, va. Y ese golpe que a saber cuál es el peligro ha sido letal. Hemos trabajado, encontrado en el momento. Un momento para renatarlo, pero bueno es para él. Que es el Paira, ¿no? No, no, no la ha cargado. Un ataque en el suelo. En el suelo. Y bueno, bueno. Y ese otro sirve a mí. Pues creo que no. Y ese es uno también. ¡Patacón! ¡Patacón! ¡Mucho! 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 Y el empate en el suelo se publica en el fondo. Entiendo que... Unsez empate en el suelo para arriba con el seu. Pero aquí en Jagling es una experiencia. Vamos a saber cuál de los dos ha elegido este mapa. Ah, qué buena pregunta. Me puedo imaginar que ha sido... ¿Quién ha sido? Pero no lo pienso decir. Ah, perfecto. Efecto sorpresa. Porque luego lo pregunto... Perfecto, perfecto. Efecto sorpresa. Pero no sé quién ha decidido este mapa. Por el momento... La primera no es tan... Está muy reñida. Porque... A mí me puede conseguir la kill temprano. Y no le suba tanto por saltar. Pero no sé. Está atrasando. En 180 ya y no muere. En 180 también es cierto que no ha metido ningún ataque. Que pueda llegar a matar. Ese autosir que no conecta del todo, eh. Se sabe. Se sabe. Ese autosir que... Es bastante resistente. Ha salido. Ha hecho buen LTI. Y ese Kamisman... Empieza a trollear con ese... Upbeat into Upbeat. Upbeat into Upbeat. Bueno, es una estrategia... Que... Que ya por todos tuvo un juego. Una estrategia muy... Clásica en las parimistas. Que a veces funciona. Pero si... Sobre todo si te lo ves venir. Pues no... No suele funcionar. Y bueno. Vamos a ver. Si mantiene personaje. No mantiene personaje. Cambia. Saca un bloque. La verdad es que... Va a tener que ir a pasar un poco mal. No. No caen demasiado. No lo fijo yo. Y eso... Perdón. Dios. No sé si voy a ir a la mesa. Loquedad a la mesa. De nuevo. Lo que parece ser puedes hacer. Podría que tapas de seco atrás marchando. Bien. y en la otra parte cambios cambios no no es importante porque no hay mouse no hay mouse no hay mouse la fecha del teclado puede ser que El 2 al 1 al 1, para que no tiene acción de Fran al 1, pero si no, yo soy un 2, yo estaba en el 2. ¿Qué? 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 Vamos a ver ahora. Buscado otro reir, ese campeón. Me lo presentaste de la nada bien. He aprovechado un poquito para hacer un grupo para ponerle un golpe. Aquí hay un Saibi que le tuve bien que conmigo. Que seguramente es muy bastante seguro que se usa a mi de este tipo. ¿Qué Saibi? No, 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 no. Uy, buscando el Spire mismo como un típico también. Me queda pegadita. Un golpe muy fuerte. Que agarre. Es un gran peso más de un buen golpe. Un buen golpe. Porque como todos sabemos, ha sido un buen golpe. Lo he visto, lo he visto. Ya la vemos como... La gente lo tiene, el 6 control. El final. Sí, en mi caso, yo. Pero también. Puede ser devastador. Ya no lo hemos visto. El primero hoy. Pero... ¿Numerito? Su campeón. Él en su salsa. Con su super amor. Y nada. Alguien se observa. Apresiona. Primer está costumbre. 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 Este es un parque. Esto es un parque... Es un parque. Estaba atracando. Uy, del 20%. Uy... Uy, uy, uy. Que casi le activaba el SRIFOR. Esto era peligroso. Porque si le pujaba los servicios del teléfono. Si yo me agarraba el borde. Se le podía caer. Después de la alimentación de la piquela. No puedo hacer nada. ¡Suscríbete! Bastante al límite, ¿no?, diría, pero ha conectado bien. Y dicen que quieren repetir, entonces seguramente vayan a repetir. Por probabilidad, ¿no? Algo menos, dice. Pero nunca hay que fiarse de estos tales jugadores de Smash. Y de momento, bueno, es que Vime mantiene la ventaja, es que lo que nos hablaba antes, ¿no? De no dejar de bajar a Busser al suelo. Aunque, no me he dicho, bueno, tiramos los ataques y entra bastante bien, esa ventaja de que tanto buscaba y no encontraba. Y bueno, de momento, pues, lo que me ha ido en su salsa presionando. Como siempre, el Jadis ya no está en su sitio. O como te dice, ¿sabes? Que no se mostraran los gritos. Ahora sí, ya una película de buen traeo, por parte vivo. Pero, en Grab, lo cambia todo. Y otra vez, la luma. La luma. La luma. Parece que... Todavía no es el tema teórico de cómo se dice. Porque es lo que estudian. No sé. No está estudiando. No está estudiando. No está estudiando. No, 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 no. No está estudiando. No está estudiando a otro. Con un side beat. Que conecta, por fin, conecta a un campo. Un partido muy realizador. ¡Oh, no! Y ya está. 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 Después, en BelTO, en Marta Gτ, cuando lo perdón a invertir tiene resigned. Y ya está. Y ya está. Ah, ojalá que no te resuelva, que es lo que tiene que hacer. No te quieres meter a fuego. Si yo hago bien este estudo, se ha tragado para que se vea. No te quiero entrar. No te quiero entrar. ¿Puera mensaje? ¿Ese que se me fa que es? Recupero ventaja, no la tengo. No la recupero. No, no. Cuidado. Vale. Eeeeh.. Eeeh.. Pero no.. No.. Un.. Mira que había.. Mira, un.. 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 Pasa.. Bueno, muerto, pero... No sé.. Por ese.. Un.. 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 Que va que le quiero mando para arriba La posición que ha llegado para Melito, un gol que puede ser fatal, pero le falta que no se apoya. Y se acabó con la partida. Y hasta aquí. Me he conectado un api. Me he dejado. Tío, es que es tonto. Le puliseo online. Cuando me hace el api por arriba, no se lo voy a pulisear offline. Melito. Es el primer set de torneos que jugamos en el que me lo pulise. El api. Uy. A mí es verdad que el api es más que el único… Tú, tú, tú y esta pantalla. Che. Pero lo ha hecho desde Tutankamón.